Todo lo que es el moño, mira este de acá, es así como tela brillosita, son como de terciopelo, de terciopelo con lentejuela, trae 5 pares, estos son de 5, 80, los regalitos, te viene quedando a 15 pesos y está muy bonito, mira, vienen las ligas, lo que es este, los, como se llaman, relojes, este reloj lo tengo así y lo tengo así, mira, son dos modelos diferentes, cualquiera de estos dos te sale, dicen de peluche, intercambio de peluche, después también, 4 o 5, sí, y lo tengo así, te salen 120, exacto, 120 te cuesta ese modelito, la docena, por si salen de viaje o se lo llevan a la escuela, al trabajo, ese viene así de medio, ese es el mismo, ok, están súper bonitos y aparte trae la aplicación de Sandra, ok, trae un poquito menos, pero si te das cuenta, son más grandes, Exacto Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días, ¿te podemos hacer algunas preguntitas? Sí, claro Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos aquí ubicados en Plaza Guatemala, número 74, local 10 Ok, les dejo de todas maneras un clip en donde les muestro la fachada de la plaza para que ubiquen más rápido y puedan encontrarla también más fácilmente Les mostramos la fachada de Plaza Guatemala para que ubiquen más rápidamente dónde está la tienda de accesorios diesel Plaza Guatemala está en calle Guatemala, número 74, esta es la fachada del edificio, ahí tienen su letrero Si giramos hacia el lado derecho está la primer calle de academia y si giramos hacia el lado contrario está la calle del Carmen, que también es súper conocida y muy transitada Accesorios diesel los vamos a ubicar súper rápido porque aquí tienen su letrero, no se alcanza a ver mucho, está algo oscuro pero ahorita se los enseñamos más de cerca Recuerden, Guatemala 74, local 10 ¿En qué horario podemos venir a realizar nuestras compras? De 9 y media a 5 y media de lunes a viernes y los sábados a las 5 Ok, muchísimas gracias Recuerden que todo lo que les vamos a mostrar se vende por paquetitos ¿verdad? Ajá, por docenas Su mayoría es por docena como por ejemplo estas pinzas vienen 12 piezas, viene surtida en colores y en este caso pues en personajes Pero hay algunos otros artículos que nada más cambian por ejemplo en colores como son estas pinzas, es el mismo modelo, mismo tamaño, lo único que cambia pues es el color ¿Qué formas de pago nos aceptan? Este puro efectivo aquí en tienda y bueno ya se está trabajando transferencias También Pero hasta la de las 9 y media hasta las 4 Ya después de las 4 ya no aceptan transferencias Sí, porque hay que esperar a que se vea reflejada y ya una vez que se vea reflejada les entregan su mercancía Exacto, sí Y también cuentan con envíos a toda la República Mexicana A toda la República en este número que aparece aquí Ok Ahí pueden solicitar el catálogo y por ahí pueden hacer también sus pedidos y por ahí sí pueden hacer pagos en depósito y transferencia Ok, el número es el 55-67-55-9357, también se los dejo en pantalla Ajá Y no hay monto mínimo de compra para envío ¿verdad? No Lo que ellos quieran también Y también cuentan con redes sociales, en Facebook lo encuentran como Giselle Accesorios, ahí también hacen envíos ¿verdad? Sí, también hacen envíos Muchísimas gracias y ahorita hay promociones, pinzas, diademas, varios modelos en 140 Y también hay productos de Kitty y Sanrio en descuento ¿verdad? Ajá, hay promociones Ahorita por favor acompáñennos hasta el final para que se enteren de todas las promociones Muchísimas gracias, ¿por dónde comenzamos? Aquí tenemos todo lo que es el moño Ajá Ya sabes que el moño y este, ahora sí que es el producto estrella de aquí de Giselle Es con el que se da a conocer mucho Exacto Y tenemos todo este moño de, que le llaman Jumbo o mucha gente lo conoce por el de Boutique Ok Ajá Todo el moño te sale en 160 la tira con 12 Sea el tamaño que sea y sea el modelo que sea Ajá, y las piezas que sean porque tengo de 24 que ahorita te voy a mostrar Pero también cuesta 160 Exacto Nada más te hago, este, énfasis que estos cuatro modelos son de 170 Nada más estos cuatro estilos Ajá De ahí en fuera ya todo el demás es de 160 Que son estos como de cadenas, mariposas Ajá Y el que viene con perlitas El como tul Ándale Esta muy bonita Estos cuatro son de 170 Y ya todo el demás ya es de 160 160 Que son los Jumbos Ok Estos son los que le llaman de coleta Y ya sean lisos o decorados, cuestan lo mismo, no importa Exacto, 160 Y todos estos de acá son de 160 también Ok Son de una docena Ya saben que los moños se venden durante todo el año No importa la temporada, no importa la época Ajá Siempre se utilizan mucho Y más ahorita aprovechen que está muy de moda todo esto de lo coquet Los moños ahorita es como que lo principal Exacto Así que vengan y tienen en todos los colores Estos por ejemplo están súper bonitos en tonos pastel Sí, este es un modelito nuevo que apenas nos llegó en estos días Llegó ese modelo, llegaron estos de Sanrio También Llegó este de Barbie Ah, sí, cierto Estos de coronitas Este otro, colores Que ahorita estamos buscando también los colores lisos Ajá En esos tonos Y por 160, o sea, tiene muy buen margen de ganancia también Te queda 13.30 la pieza Ok, o sea, desde 20 pesos que ustedes lo vendan ya tienen muy buena ganancia Y obviamente ya Ajá Depende dónde lo vendan y cómo lo vendan Exacto Ya le pueden subir más Exactamente Por ejemplo, también estos moñitos de acá Sí Son de 24 piezas Son más pequeñitos Son más pequeños Pero ya trae 24 Y te sale igual, 13.30 el par Exacto, súper bien Todos estos de acá son de pares Y aparte estos son nuevos, ¿verdad? Porque tampoco los habíamos visto Sí, también son modelitos nuevos que acaban de llegar Mira, este de perlas se vende mucho Les gustan mucho estos tonos Es que está muy coquetito Ese, vean Con mozitos, con glitter, con lentecuelas Acá tienes más Este, mira este de acá Ay, sí, es así como tela brillosita, ¿no? Yo le digo que parece como de rasito Ándale, brilla bastante bonito Sí, está muy bonita la tela Y además me gusta porque todos vienen con un pasador de estos piquitos Ajá Que es muy fácil de poner Mira, este también está muy bonito y los colores están bonitos ¿Ya viste? Neutros, ¿no? También Ajá Muy combinables con todo Que esos tonos los andan buscando mucho Exactamente Este también es de 24 piezas Ajá También Y estos de acá pues ya son de 12 piezas también Pero, mira, tengo todo este y me llegó todo Esto también para el 14 Por si les gusta con más decoración Pues acá tienen varios modelos, ¿verdad? Ajá Para el 14, como nos dices Con la palabra love y con corazones Sí También por acá tienes con muchas aplicaciones de corazones Ajá Esos son súper bonitos, miren Sí Son como de terciopelo De terciopelo con lentejuela Ah, ok Sí Se ven súper padres Y cuestan 160 también, ¿verdad? Exacto Te queda igual 13.30 la pieza Y también estos modelitos son modelos nuevos que me llegaron Con mucha lentejuela, mucho brillo también Este, no Este, ¿qué crees? Que se vende mucho en temporada de diciembre Pero ahorita lo han estado pidiendo mucho También lo piden bastante No sé si se venga a moda en estos tonos Pero lo han estado pidiendo Yo creo que es que te digo por lo de los moños, ¿no? Que se puso como muy de moda que utilicen moños Entonces ahorita están aprovechando Sí, yo creo que sí Porque lo han estado solicitando mucho esos colores Yo hasta les digo Antes de que me los trajeran les decía No, es que eso no me los trabajo en diciembre Pero no, mira, ahorita los volvieron a traer por lo mismo Ya los tienen Los están pidiendo Ajá, esos tonos Ok Entonces ahorita eso es lo que tengo de moños Muchísimas gracias ¿Qué más nos vas a enseñar? Y tengo acá pues que son los moños de pares Que también es otro de los productos estrellas de aquí De Asesorio Equisel Que son los que más se identifican con los moños de dos pares Ajá, y con los moños de dos pares tengo como estos Ajá, y de puntitos Y de puntitos Y de puntitos Y de puntitos Ajá, tengo estos de acá Mira Son diferentes modelitos Ok Este te sale a 13.30 en la tira Este trae tres pares Tres pares, seis piezas Y este trae dos, ¿ya viste? Ah, sí Pero cuesta lo mismo Ahí miren Yo creo que nos está dando la luz Y eso como que se ve una línea oscura Sí En el video, por eso se los paso para acá Es que cambiaron este La luz Ah, sí Y ahora con la lampa Hasta cuando nosotros tomamos fotos para las clientes Aparece como una línea negra Sí No sé si sea por el tipo de luz o no sé qué pasa Que haya pasado ahí Ajá No crean que está deteriorada la cámara Ah, que ya se descompuso No, es la luz Ajá Mira, este trae moño y trae este dona Ay, se ve súper bonito Este para el 14 también está muy bonito Se ve súper padre, miren También me llegó este otro Y los colores me encantaron Mira, este otro para el 14 también No nada más para las grandes, sino también para las nenas Para que luego las manden en la escuela Ya ves que luego Vengo que estás todo ferrero Sus convivios Sí, que luego les dicen algo temático Y no saben las mamás Pues ya su moñito También me llegó este modelito nuevo De moñito Mira, este está bien curiosito Ay, sí, también son colores muy bonitos Este también está en 160 la docena Ajá Y este te viene quedando a 13.30 en cartoncito con dos pares Exacto En este caso es la docena, pero de cartoncitos Sí Y trae cuatro piezas o dos pares cada cartoncito Exacto Y de estos, bueno, te mostré nada más algunos Pero en sí tenemos bastantes modelitos Sí, de cada cosa que nos muestran Hay varios modelos, varios colores también Varias gamas para que ustedes cuando vengan Pues pidan que les enseñen más Porque tienen varias cosas Ajá, de hecho, aunque no me las quieran Se los saco Yo les vendo Yo les vendo El que no muestra no vende Exacto Este es el moño de cinco pares Cuesta lo mismo Ajá, cuesta lo mismo Ciento sesenta El paquete con doce cartones Y cada cartón trae cinco pares Ya más Estos son de cinco Ajá, pero si te das cuenta viene un poco más sencillo y más chico Menos decorado, ¿no? Ajá Miren Y lo que me gusta es que ya todo viene con su cartoncito, su bolsita Y su bolsita Para quienes están enfocados en las ventas Sí Pues ya sí lo entreguen Mira, estos se ven nada más algunos para que les dejes este Ahí A los clientes más este Curiosidad Curiosidad, exactamente Miren, qué bonitos Hay tonos pastel, colores también neón Ajá Los básicos, los neutros Súper padres Escolares también tengo, mira Sí, porque luego las niñas de preescolar, ¿no? Sí Que ya son más grandes, pero que tienen poquito cabello Ajá Este les ayuda mucho, este monito Mira este Este es un poquito más grande, ¿no? Sí, es un poquito más grande, ¿no? Este es un poquito más grande, ¿no? Este es un poquito más grande Ajá Y trae tres Tres pares o seis piezas en el cartoncito Ajá Están súper bonitos, ¿eh? Vienen así como que, no sé, muy delicados Y de esos tengo más modelitos También Cuando vengan, ya les saco más el repertorio Nos enseñan más, ¿vale? Nada más unos para que se den la idea Y para que los que no la conocen Pues para que lo empiecen Lo ubiquen A ubicar, exacto También tenemos la liga de licra Es de látex, perdón Sí La liga de látex Esta la tengo en blister Y la tengo en bolsita Cualquiera de los dos es este ¿Mismo precio? Sí, es del mismo precio Y trae quinientas piezas Ajá Ya sea de bolsita o de blister Muchos se llevan bolsita Porque pues esta La puedes ocupar para otra cosita Y esta pues ya no Se abre y ya listo Y este viene en colores Lo tengo así en colores Lo tengo negro Y lo tengo en café también O luego también hay tonos escolar, ¿no, Reina? Sí, también me llegan tonos escolar Y también me llega en blanca Ah, ya O transparentes, ¿no? También la usan mucho Ajá, por eso la blanca Que viene siendo como esta, mira Esta Ah, ok, miren Es que luego para peinados especiales, ¿no? Que no quieren que se vea la hilita Pues esta O mira esta O blanco con negro Que pues es básico, ¿no? Ajá Y en estos colores también me llegan así en blister Cualquiera de estos modelos Estos colores también lo tienes en blister En blister en 150 Su precio era de 160 Pero ahorita lo tenemos ya en 150 ¿Hasta agotar existencias? Sí Ya es su precio ahorita Ya quedó así Ya se quedó así en ese precio Por el momento para siempre Exacto, hasta ahorita Sí Mientras no nos suban los precios Exacto, los proveedores también Exacto Sí, porque los proveedores son los que luego los suben Y aunque tú no quieras Se tiene que subir Sí Porque si no, pues ya no, tampoco Exacto No le sale Es como las clientes también que llevan otras mercancías Y pues también le tienen que subir Sí Porque si no, ¿dónde? Y también tengo la liga de licra Esta liga la tengo en 150 También su precio era de 160 Pero también la tengo ahorita en 150 Muy bien Y de esta tengo varios modelitos Es Princess Que ya saben que es muy buena marca Es Princess Saben que Princess trabaja muy muy buena marca Esta es la liga grande Esta es la mediana Y estas son las chiquitas Y va cambiando la cantidad de piezas De acuerdo al tamaño, ¿verdad? La grande trae 12 piezas 10 piezas Cada cartoncito 10 piezas La mediana trae 16 16 cada cartón Y esta trae 24 24 cada cartón Ajá Ok, o sea son muy buenos Cualquiera de esas trae 12 cartones Y cualquiera cuesta lo mismo Y luego yo he visto que por ejemplo La, como que la separan Y las venden por 5 piezas Y ya Sí Tienen más ganancia De hecho lo trabajan mucho así Las personitas que trabajan Bueno, que venden afuera de las escuelas Entonces separan así como tú dices Y ya venden las bolsitas De 10 piezas Y las dan a 10 Como a peso Y es como que un poquito más práctico Para las niñas, ¿no? Que no les da mucho dinero para gastar Sí O también para las mamás ¿No? La economía Exacto Entonces toda esta la tengo en 150 Este es otro color Estos son colores noob Este se vende muy bien Este tono Este sí está muy bonito Muy rosita Muy lindo Todo este lo tengo en 150 Ok ¿Vale? También tengo resortes Como estos de acá Este resorte lo tenía también en 160 Ahorita lo tengo también en 150 Y de este tengo varios colores Mira Estos se ven padres Metalizados, ¿no? Ajá Mira, lo tengo como este Estos yo les llamo colores agüita Oh, sí Porque son transparentes Sí Tengo pura negra también Trabajo pura negra Yo creo que la buscan mucho, ¿no? Lo del negro El café Para que combine con el cabello Sí Tengo este otro tono Mira Muy coloridas Ajá Tengo más modelitos Ok Y todos estos de acá Traen 12 cartones con 6 piezas Oh, son bastantes Ajá Y ya te Esto lo ocupa mucho Ya sea de pulsera Ajá O de Para el cabello También, ¿verdad? Es muy bonita para ambas cosas Y no te maltrata el cabello No Sobre todo he visto que las chicas Que tienen el cabello rizado Como que les Les ayuda muchísimo, ¿no? Exacto Se atora muy bien Y se lo desliza muy rápido Ándale Ahorita me llegaron también estos monederitos Bueno, son llaveritos Para el 14 también, mira Para los intercambios Para los intercambios En 180 Los regalitos Te viene quedando a 15 pesos Está muy bonita Para que lo pongan en su bolsa En su mochila Para que lo pongan en sus llaves Y no las pierdan Exacto Sí ¿Colores, Reina? ¿De este cómo viene? Ese viene así Viene en rosa En color melón En fuchsia Fuchsia también Tres colores diferentes Son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Ajá, sí Cuatro colores Sí, son cuatro colores Este es 180 Está muy bonita también Este me llegó Y también tengo estos pompones Los pompones los tengo en 150 Ese modelito Ok También es una docenita, ¿verdad? 12 Este de acá lo tengo en 160 Y pero mira Estos son también como Para el 14 Este modelo igual Y vengan y aprovechan Porque lo de temporada Luego se acaba muy rápido Y luego ya Eso sí ya no se resulte Porque se acaba rápido La temporada Sí, porque eso Nada más los trabajamos Por temporada Nada más Miren, ahí están Muy lindos ¿También 160? 160 Y está muy bonito Mira Tienen las ligas Ay, sí Y se ve grande la liguita Porque lo dicen Está muy chiquita Pero no se sabe Sí, sí te sirve Hasta como para uno Para adulto Para los que tienen el pelo Muy abundante Muy abundante Exacto Y tengo también esta Ahorita toda la diadema La tengo en 140 ¿Cualquier modelito? Cualquier modelito La tengo toda Esa la tengo en promoción Esa su precio Serán de 180 Ahorita tenemos 140 140 La docena La docena Recuerden que es mismo modelo Diferentes colores Aquí por ejemplo Esta es la gama, ¿verdad? Este de puntitos Aquí hay varios modelos Estos nada más son algunos Exacto Miren, esta es la de maripositas Esta es otra Por ejemplo Ahí está Vienen forradas por completo Para que sea más cómoda Sí Esta es de nudito Es otra también Nudito como con paliacate, ¿no? Ajá Toda esa te sale en 140 Las de perlas Volvemos a los moños coquet Berlitas Perlas de blancas O perlas en colores Colores Se ven muy padres Porque traen aparte otra piedrita Sí O estas, ¿no? Como más formales se me hacen Ajá Mira, estas también Qué bonitas, miren Ajá Y muchas de perlas Ajá, vean Está bonita también La perla es más pequeñita Pero viene así como entrelazada Ajá Toda esa está en 140 Ajá Y también me llegaron De para el 14 Mira Ah, miren Para que le regalen Como en 160 A sus parejas Amigas Amigos Para todos En los convivios En las escuelas Ah, es que les quesen De para el 14 Sí, porque luego casi no hay, ¿verdad? Mira Ahí están Este es otro Los modelitos Ajá Son cuatro modelos diferentes Viene así la docena Ajá Ya sea que de este Te lleves este Una docenita Dos docenitas Y como dices tú Para los convivios Para regalar Sí, está muy bonita Ajá ¿Ciento? 160 60 Te queda 13 A 13.30 Cada una Ajá Está muy bien también También tengo estas grapas La grapa Su precio también era de 180 También esta está en promoción De 160 Ok Y la tengo en dorada La tengo plata Y la tengo en tamaños La tengo del 10 Del 12 Y del 14 Ah, sí Porque por acá esta vi Que dice 10 milímetros Sí Y esta dice 12 milímetros Ajá También me llegan Unas del 8 Más pequeñitas ¿Cómo para niñas? No, también Para todo, ¿verdad? Pero lo que pasa Sabes qué Que hay muchas personitas Que tienen el pelo Más delgadito O menos también Exacto Y entonces las de los shop Pues se les acomoda Un poquito más Mejor Ok Tengo también aquí Las donitas Estas donitas Son como esta Esta la tengo en 160 Ya preparada la muestra Y todo Mira Para que no nos tardemos Qué bonita está Esa está en 160 La docena Está súper linda Sí Y viene también surtida En colores También en colores También tenemos los piojos Los piojos Igual así como comentabas De la liguita Que las separan También esos, ¿verdad? También los piojitos También los separan Ponen 10 piecesitas En una bolsita Por 10 pesos O 10 pesos Y la venden así Y miren Esta es la ventaja De que vienen mariposas Vienen flores Estrellas Mickey Mouse Viene surtidito Sí Para que también ustedes Tengan variedad En sus negocios Tengo surtidos Y tengo de un solo color De uno solo Ya como ustedes quieran Por ejemplo Este es de uno solo ¿Ya viste? Ah, sí es cierto Este es de conejitos ¿Verdad? Por conejo Y toda esta Trae 12 bolsitas Con 30 piezas Cada bolsita Ok La tengo en bolsita Y también me llegaron Unos en blister Ah, miren El blister Lo tengo igual En 160 Pero el blister Nada más trae 20 piezas Hasta como para dar De recuerdo En los 15 años Ándale Y este es más Como más práctico Por la cajita Ajá Y además le ponen Ahí un listoncito O algo Y listo Se ve muy presentable Sí Todo este está en 160 Sí Que te queda 13.30 La piececita Ok ¿Vale? Y bueno Pues ahorita vamos a empezar Ya con lo de San Río Y ahorita todo esto Se está vendiendo mucho Todo lo de San Río Que son Este trae cucas Y trae pasadores Este lo tengo en 180 La docena Te viene quedando A 15 pesos El cartón 12 cartones Trae el paquete Ok Y cada cartón Trae 5 piezas ¿Verdad? 5 piezas Cuquitas y pinzitas Sí Ahí están Cuquitas y piquitos Exacto Ahí están Están muy lindos Con Kuromi Y Hello Kitty Sí Y tengo acá Estos piquitos Bueno Estos le Yo le di a un pico de garza Ah ya Ese igual está en 180 Y viene muy amplio Y luego se hace en todo el chongo ¿No? En el llama Se pone en el Sí Como los Esos palos chinos Ándale Los palillos chinos Miren viene Hello Kitty Por acá Este no sé Ese es este Cinnamoroll My Melody Y Kuromi Y Kuromi Ajá Miren Están padres Ese se ha vendido también muy bien Están muy bonitos Porque es muy práctico Ya te agarras la cola Si no quieres una pinza Ya te metes Con este Y ahorita que ya se viene la temporada de calor Ay ya estamos Sí ¿Verdad? Ya hace calor ese enero Ya parece que sí Ya parece que se adelantó el tiempo Sí Sí Y yo creí que todavía vamos a tener frío Sí ya no Y no mira Ya hace calor Sí Y mírate esto Me llegaron también estos Esto trae pasador Trae pasador Coquita Y ligas Y ligas Este te sale en 160 La docena Igual miren Con My Melody Y Kuromi Qué bonitos Están muy llamativos De eso Tengo estos espejitos También mira Estos vienen surtidos O también lo tengo en Purakiti No solo Todo este de aquí Te sale en 120 El paquete Con 12 piezas Ok Te queda 10 pesitos Es muy práctico para los bolsillos Para el bolsillo Sí Está muy bonito Tengo también estas ligas Estas ligas Las tengo en colores Diferentes modelitos Bueno Mira este es un modelo Ajá Este es otro Ahí están ¿Cuántas trae Reina? Trae El paquete Trae 50 piezas Ah son muchas Sí Porque cada cajita Trae 5 Y trae 10 Entonces mira Este es otro Qué bonitos colores Aparte miren Muy de moda Cualquiera de estos Te sale en 230 El paquete Con 50 piezas Y me gusta Porque por ejemplo Si es para negocios Se terminan sus liguitas Y luego ya pueden reutilizar Para poner piojitos Pincitas Ándale Monedas Ajá Lo que quieran Ahí están Tenemos todos estos Estos son los modelitos Tengo lo que es este Los Este ¿Cómo se llaman? Relojes Miren qué bonitos Este reloj lo tengo así Y lo tengo así Mira Son dos modelos diferentes Cualquiera de estos dos Te sale en 480 Ah ok ¿Podemos sacar uno y uno? Te viene Te viene quedando a 40 pesos Y están muy bonitos Están muy lindos Y en este por ejemplo En este modelo Vienen tres colores distintos Acá vienen en este Vienen tres también Tres también Vean Y me gusta porque Puede O sea no importa el tamaño De tu manita Tú lo puedes ir ajustando Porque pues es reloj Tiene los orificios Ahí está vean Está de muy buena calidad Por dentro también la carátula Trae a la muñequita Trae a Hello Kitty Y no importa si eres niño O eres adulto Si te gusta Te va a quedar Miren Ahí está Para los regalitos Para los regalitos Ahora ya que se venga El día del niño en abril Ándale también Te puedes ir previniendo Para el 14 también está bonito Ahorita que está de moda Estos son como de gomita Como de silicón Y este es como de vinipiel Se siente así Es diferente Que a mí me gusta más este Por los decorados Es que viene como más anchito No sé Y aparte mira esto Como trae decorada Ah sí es cierto Todo el extensivo Sí A mí me gusta más este De hecho este es el que más se ha movido Por lo mismo Porque les gusta este Que viene decorado Exacto Ya se ve este igual así Como dices tú Más bonito Mira Así se ve muy padre Miren Y luego dice No es que es infantil No ya es para Sí también te sirve para Nosotras También nosotras somos niños ¿Sí o no? Exacto Tenemos nuestro niño por dentro ¿No? Sí Si este te sale en 40 pesos Te viene quedando la pieza La pieza Sí ahorita lo han estado pidiendo En monederos Y en carteras también En todo Ajá Ese te sale en 95 La pieza Ok Ya que luego les dicen De peluche Intercambio de peluches Pues también Ándale Un hilo Y está muy bonita Y hay en rosa También Ajá Hay rosa y azul Vale Acá tenemos Es de 20 centímetros Tenemos acá este Piquitos Ah ok Miren Son como cuquitas ¿No? Pero son piquitos Ándale Esos te salen 180 El paquete Con 12 cartones Con 5 piezas Cada cartón 2, 4, 5 Sí Y lo tengo así Y tengo varios estilos Mira Este es otro Ajá Ah si este ya viene La figurita así En 3D Este es otro Aquí está otro Este es otro Ahí está Son como unos peines Y sirenitas Ajá Miren Qué bonitos Estos ya son un poco Más grandes ¿Verdad? Sí Pero cuesta lo mismo Cuesta lo mismo Cualquiera Nada más te estoy mostrando Los modelitos Que vienen diferentes ¿Ya viste? Sí Son diferentes los modelitos Kuromi que también Ya ahorita está arrasando Ay sí Ahorita ya se puso más En la Kuromi que la Kitty Yo me acuerdo que al principio Casi no se vendía Y ahorita ya es la que más piden Es la que más piden Ok Miren ahora Pues como ya los niños Se portan mal Puro niña es mala Es que dicen que la Kitty mala ¿No? Dicen Sí Velos Bueno Y también tenemos estos Este Trae igual lo mismo que hay Ok Que son liguitas Y pasadorcitos Ajá Ahí está Este te sale igual en 160 Y tengo este Mira Este trae este Piquitos Ok Bueno Pincitas 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 Que se usan mucho como piojitos ¿Verdad? Últimamente Ajá ¿160 también? 160 Ok Sí Tengo esos modelitos Y tengo estos Pero bueno Este ya no tengo muchos Pero quien alcance Te sale en 120 Exacto 120 te cuesta Este modelito La docena La docena Muy bien También tenemos Mira me acaban de llegar Este Calculadora Vean En 80 pesos La calculadora Y este Me acaban de llegar también Ahorita Estos Los De Cepillitos ¿Esa en cuánto está Reina? Perdón Esa en 80 80 la calculadora Viene con su cajita Solo que aquí La sacan para exhibirla Para exhibirla Pero así viene Ahí Así se las entregan 80 pesos Sí Es de pilas Ok Y tengo este también Es para los Esos cepillos Los dientes Este también te sale en 80 pesos Ok Este es su estuchito Para guardarlos Ajá Por si salen de viaje O se lo llevan a la escuela Al trabajo Ajá Este es el estuchito Que puedan limpiar los dientes Bueno lavar los dientes Y no se te ensucia tu cepillo No se te contamina Exacto Y aquí mismo pones el agua Y listo Ahí Sí te sirve también Como dices tú Para el agua No había pensado en eso Pero mira Buena idea me distes No se te hagas No se te hagas No se te hagas